La preeclampsia es el problema de salud pública más importante desde el punto de vista del incremento de la morbimortalidad materna, fetal y perinatal, motivo por el cual continuamos hablando de esta terrible patología y dándoles herramientas para que en los ambulatorios, ambulatorios rurales, urbanos, podamos emplear ciertas estrategias para reducir la morbimortalidad por esta terrible patología. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario y antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Entonces vemos otra cosa que es el edema y aun cuando el edema no es un signo patognomónico de preeclampsia, el hecho de que esté la paciente y le llegue a la consulta y le diga doctor me estoy hinchando, ah pero que te estás hinchando, como es, bueno doctor mire amanezco hinchada, si la paciente amanece hinchada, tómenlo en cuenta, no es lo mismo que la paciente les diga por ejemplo, doctor mire camineo doctora, tuve todo el día caminando en el paseo, entonces llegué a la casa y se me pusieron los pies como un jamón, pero los puse para arriba y bajaron los pies, eso es una cosa a que la paciente le diga doctor mire yo me desperté hinchada, ese despertarse hinchada es un signo que usted debe tomar en cuenta también, porque ese puede tratarse de una paciente con preeclampsia, y está en un punto en el cual todavía no ha manifestado toda la clínica, y es el punto a lo mejor donde usted interviene y logra hacer algo positivo para evitar que esa paciente muera posteriormente por preeclampsia, entonces debemos tomarlo en cuenta, debemos tomarlo en cuenta, la hinchazón, no, eso es normal en el embarazo que usted se hinche, eso es generalmente lo que escuchamos, eso es normal y no debe ser así, tómenlo en cuenta, entonces tenemos una paciente que les llega al ambulatorio, vamos a ponerlo entre la semana 20 y la semana 28, en este tiempo, y resulta que a esta paciente les llega con la tensión alta, y vamos a poner una cifra 150-100 de tensión, entre la semana 20 y 28, previamente usted la había visto y la paciente no había manifestado nada, pero si era una paciente con factores de riesgo, resulta que la paciente, usted le indicó la aspirina, la tomó una semana, un mes y no la tomó más, la aspirina, el efecto positivo es que se la tome todos los días, se la toma un mes y después no se la toma, no estamos haciendo nada, tiene que ser todos los días, entonces, esta paciente le llega así, y por supuesto, si usted está en el ambulatorio de Canaima, y esta paciente le llega así, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué va a hacer? Referir, referir, usted en un ambulatorio, tiene una paciente así, usted la va a referir, no piensa en más nada, usted la va a referir, esa es su conducta inicial, vamos a decirlo así, yo la voy a referir, ahora, tampoco la idea es que usted agarre y haga, ya que te voy a referir, váyase, no, usted puede hacer en ese momento algo para salvarle la vida, siempre, métese en la cabeza, siempre podemos hacer algo, ok, entonces, esta paciente, que usted tiene aquí, que tiene cefalea, tiene signos, y usted está viendo que tiene cefalea, y tiene epigastralgia, ok, y la epigastralgia, la he llamado signo de Chausier, signo de Chausier, Chausier, ese signo de Chausier, es un dolor en banda, ok, que se va hacia hipocondrio derecho, inclusive hacia la espalda, es un dolor más bien, que tiende a ser urente, un dolor persistente, no es igual, al ardor en la boca del estómago, ok, es muy común, el ardor en la boca del estómago, en las mujeres embarazadas, producto del cambio de la posición del estómago, el enlentecimiento del tránsito intestinal, muchos factores, pirosis, que tiene como síntomas del embarazo, este signo de Chausier, ya va un poquito más allá, tiene otras características, ok, entonces, ese es una paciente, que usted ya puede, inclusive, hacer un diagnóstico, porque hay signos clínicos, de severidad, inclusive, usted puede decir, a pesar de que la tensión, no está en 160, 110 o por encima, y por eso es que, los conceptos limitan, esta es una paciente, que tiene signos de severidad, y una paciente, con preeclampsia, con signos de severidad, tiene indicación, de sulfato de magnesio, y el sulfato de magnesio, es una medida, que salva vidas, y mientras, más temprano se inicia, hay mayores posibilidades, de sobrevida, en esa paciente, entonces, que les quiero decir con esto, que usted, debe utilizar, el sulfato de magnesio, usted debe aprender, a usar el sulfato de magnesio, si usted está en una rural, donde quiera que esté, el usted emplear, el sulfato de magnesio, de manera temprana, le va a salvar la vida, a la paciente, pero que pasa, usted no va a agarrar, y le va a poner el sulfato, no, yo sé usar el sulfato, porque después usted dice, llévesela, y la monta en una camioneta, o en la ambulancia, y la paciente se va, y sola, usted no debe hacer eso, nunca, toda paciente, con preeclampsia, que usted va a referir, usted tiene que venirse, con la paciente, usted le coloca, el sulfato de magnesio, le coloca una sonda vesical, le mide la diuresis, establece, los signos, del punto de vista, de reflejos, usted va a monitorizar, la respiración, y usted va a establecer, posibilidad de intoxicación, y usted debe tener a la mano, el gluconato de calcio, y usted debe emplearlo, si usted, si se establece, una posible intoxicación, usted debe emplear, el gluconato de calcio, y saber cómo emplear, el gluconato de calcio, ustedes saben, cómo emplear, el gluconato de calcio, no, verdad, entonces, el, pero así, nada más un gramo, es un poquito, entonces, usted tiene que saber hacer eso, entonces, el sulfato, sulfato de magnesio, lo primero, la primera recomendación, que les voy a hacer, es que no, lo, diluyan, en, dextroza, es un error, inclusive, usted puede diluir el sulfato, en solución 09, o en ringer, inclusive, ese mito, de que en ringer, no se puede diluir nada, eso es más un mito, que una realidad, ok, entonces, en cualquiera de estas dos soluciones, colocar, mucho cuidado, con sobre hidratar, a la paciente, recuerden, que la paciente con preeclampsia, es una paciente, que está deshidratada, intravascularmente, pero sobre hidratada, extra vascularmente, por lo que si usted excede, la cantidad de líquido, puede tener una respuesta, de, de regreso del líquido, extracelular, al interior vascular, y producir un edema agudo de pulmón, que son complicaciones, que aumentan la mortalidad, ok, entonces, debe manejarse, con mucho cuidado, debe tener, un máximo, inclusive, de 1000 cc, en 24 horas, y usted debe manejarse, en función de eso, para poder lograr, un control hídrico, hasta que llegue al centro, donde se le pueda, pueda tener una vía central, o se pueda medir, de alguna manera, ecográficamente, como sea, la presión venosa, para establecer, la realidad, necesidad, de líquido, que pueda tener, ok, eso es muy importante, por eso no sobre hidrate, porque inmediatamente, dos hidrataciones, ponle una por aquí a chorro, y le pones otra por aquí, con el sulfato, no hagan eso, ok, entonces, usted estableció, un diagnóstico, esa paciente, usted se viene, con esa paciente, le coloca el sulfato, que lo va a pasar, en media hora, que sería, la impregnación, y otra cosa importante, que a veces, bueno, tengo sulfato, pero no tengo vía, no tengo, como agarrar una vía, bueno, el sulfato, muchachos, se puede usar, intramuscular, usted puede colocar, el sulfato intramuscular, eso sí, no lo inyecte, ese que va a pasar, en media hora, no lo inyecte de una, sino que tarde, como unos 5 minutos, en pasar, a través de la parte intramuscular, lentamente, hasta que pase por completo, no lo inyecte de una, eso sería lo único, puede producir lisi, del tejido muscular, etc, eso es lo único, pero usted lo puede usar, intramuscular, entonces, el que no tenga vía, no es una limitación, ok, y de igual manera, usted se tiene que venir con la paciente, porque la intoxicación, también se puede presentar, cuando lo es intramuscular, entonces, usted tiene que venirse con la paciente, medir todos los parámetros, que pueda, en función a lo que tenga, pero venirse con la paciente, eso es muy importante, entonces, le coloca, esa primera dosis, y posteriormente, el mantenimiento, que es de 1 a 2 gramos, 1 a 2 gramos por hora, ok, por lo que usted debe calcular, en función al, al goteo, y a las soluciones, cuánto le va a colocar, para lograr 1 gramo por hora, y no, encharcar a la paciente, vamos a decirlo así, y usted tiene que hacer eso, ok, para poder, lograr, un equilibrio, y que la paciente, se vea beneficiada, del uso del sulfato de magnesio, de manera temprana, porque eso, le puede salvar la vida, ok, ahora, si usted, no sabe usar el sulfato de magnesio, si usted, no sabe usar el gluconato de calcio, si usted, no se va a venir con la paciente, no se lo coloque, porque si usted se lo coloca, eso va a aumentar la mortalidad, porque ese paciente, puede tener un problema serio, en el camino, y ahí no hay nadie, entonces, no lo use, por eso es que la misión es, que usted aprenda a usarlo, para poder, siempre que tenga una paciente así, usarlo, usted puede usar, el sulfato de magnesio, en la rural, no es una limitación, y ese uso temprano, salva vidas, yo sé que a lo mejor, van a llegar aquí, y le van a decir, en sala de parto, no, usted no haga nada, eso no es así, nosotros, todos debemos actuar, de manera alineada, de manera, consona y oportuna, para poder salvar, la vida, de la paciente, con preeclampsia, ok, no se les olvide, nunca eso, entonces, esa paciente, de 20 a 28 semanas, y ya hablando directamente, de la conducta, intra hospitalaria, que es la que usted, siempre quiere, pero bueno, pero que hacemos, con la paciente, aun cuando a mí, lo que me interesa, es en sí, es que usted aprenda, a manejarse, en el ambulatorio, porque para allá, que usted, para el ambulatorio, pero bueno, ya tenemos una paciente, por ejemplo, que está en el hospital, y tiene entre 20 y 28 semanas, y tiene 150 a 100, y tiene el dolor en banda, el signo de Chausier, entonces, por supuesto, esta es una paciente, que hay que manejarla, en función, al problema que tiene, ya en un hospital, ya en un manejo, entonces, el manejo, de la preeclampsia, en general, puede ser un manejo, desde el manejo ambulatorio, manejo expectante, el manejo, lo que es, el, este, ¿saben cuál es? Manejo expectante, porque estoy hablando, yo no le pregunto nada, el manejo agresivo, y el manejo, ultra agresivo, entonces, esto es, el tipo de manejo, que vamos a tener, este manejo, es, básicamente, sobre todo, de expectante para acá, es en función, a la interrupción, del embarazo, ok, porque, desde el punto de vista, general, la preeclampsia, se maneja, se estabiliza la paciente, se toman medidas, pero, el, cuando hablamos de tratamiento, es decir, qué debemos hacer, para que la paciente, mejore la preeclampsia, es sacar el trofolasto, es sacar la placenta, ok, ese es, como quien dice, el punto, en el cual nosotros, debemos, orientar, para poder ver, en función, a lo complicado, que pueda estar la paciente, para salvarle la vida, pero, también debemos tomar en cuenta, el feto, qué tan pequeño está, porque, que si yo lo saco, verdad, ese feto, va a nacer, prematuro, en un ambiente inadecuado, donde no hay condiciones, para tratarlo, es decir, que las posibilidades, de muerte del bebé, son muy altas, entonces, yo debo tomar, también en cuenta eso, por eso, es que no es fácil, ya estando aquí, tomar una decisión, porque, si solamente, viéramos por la mamá, si solamente, viéramos por la mamá, se saca el muchacho, y ya, tiene la atención alta, sacala el muchacho, ¿cuánto la tiene? 130, 90, todo en la cabeza, sí, pide, la hospitalízala, y sáquela el muchacho, y esas son conductas, que nosotros vemos, y eso, eso es grave, porque si yo voy, a resolver un problema, ocasionando otro, no tiene sentido, porque si yo resuelvo, el problema, de la mortalidad materna, mira, no se murió, ninguna paciente, por preeclampsia, qué éxito, no, pero, pero ahí, la prematuridad, aumentó, 10 veces, y la mortalidad, la mortalidad infantil, ya está, en 300, por cada mil partos, una cosa así, estoy exagerando, pero, entonces tú dices, o sea, estoy, no, eso no es el objetivo, nosotros debemos lograr, un equilibrio, en el cual podamos, ojalá pudiésemos, salvarle la vida, a todo el mundo, eso sería nuestro, bueno, nuestra utopía, vamos a decirlo así, pero, estamos, tenemos que enfrentarnos, a la realidad, y la realidad, es que, lamentablemente, no, o sea, no vamos a poder, lograr las cosas, exactamente como queremos, entonces tenemos que lograr, un equilibrio, y esa es nuestra misión, entonces, tenemos esta paciente así, y la paciente, debe ser manejada, ambulatorio, no la vamos a manejar, porque es una paciente, que tiene signos de severidad, de aquí para acá, expectante agresivo, ultraagresivo, hay que hospitalizar, hospitalizar, entonces, una paciente, con preclampsia, con signos de severidad, entre la semana 20, y 28, vamos a tomar, entre estas tres, cuál conducta, entonces, tenemos que, siempre ver, como ya les mencioné, en quién se va a beneficiar, tenemos que beneficiar, a ambos, entonces, una conducta expectante, nosotros pensaríamos aquí, en la expectancia, principalmente, en el feto, porque sabemos, que mientras más tiempo pasa, más se puede complicar la mamá, pero mientras más tiempo pasa, más se beneficia el feto, porque más tiempo, de madurez, va a tener, en la expectante, pero utilizamos al feto, ok, agresiva, esta es la del medio, qué pasa en la agresiva, decidimos, interrumpir el embarazo, es decir, mire, usted está en una condición, conducta, vamos a interrumpir el embarazo, pero, debemos tomar medidas, ok, aquí viene el equilibrio, para tratar de darle, las mejores posibilidades, al feto, qué hacemos, colocamos, inductores de madurez pulmonar, y colocamos, neuroprotección, la neuroprotección, es con sulfato de magnesio, y generalmente, es una paciente, que recibe sulfato de magnesio, y está, como quien dice, cubierto, por ese sulfato, que se le coloca a la paciente, con preeclampsia, pero, es importante, notarlo, que también beneficia, al feto, entonces, una vez que cumplimos con esto, se interrumpe el embarazo, ok, eso sería, la otra medida, y la ultra agresiva, está aquí, aquí, sí beneficia, principalmente, a la madre, porque vamos a sacar al muchacho, rápido, lo más pronto, no es así ya, porque son dentro de las 12 horas, desde que se hace el diagnóstico, pero, si se quiere una manera más rápida, donde no se coloque inductores de madurez, donde, entonces, beneficia principalmente, en este caso, a quién, a la madre, exactamente, entonces, en este caso, de 20 a 28 semanas, cuál creen ustedes, de estas tres conductas, que es, que es la que logra, de alguna manera, la mejor decisión posible, de estas tres, dijeron expectante, verdad, expectante, ok, vamos a desglosar esto, si yo tengo una paciente, con 22 semanas de embarazo, y yo tomo una conducta expectante, porque yo quiero beneficiar al feto, verdad, pero yo sé que estoy perjudicando a la madre, porque está pasando más tiempo, y pasa una semana, y llega a las 23 semanas, y pasa otra semana, y llega a las 24 semanas, y pasa otra semana, y llega a las 23, a las 24 semanas, vamos a ponerlo aquí, listo, le estoy dando a la mamá, tres semanas para morirse, yo lo, vamos a hablarlo crudo así, porque en realidad la preeclampsia es así, los eventos fisiopatológicos, que ocurren en la preeclampsia, van a exacerbarse durante tres semanas, estoy perjudicando de manera significativa, a la mamá, ahora vamos a ver, qué tanto beneficio al feto, 22 semanas, y preguntamos aquí en Retén, este, cuál es la sobrevida 22 semanas, no, se ríen, se burlan de ti, dicen que por favor, eso es un aborto, esa es la respuesta que conseguimos, cero, pasa una semana, 23, y usted pregunta, cuál es la sobrevida, qué le van a decir en Retén, y tú mejor le pregunta 23, por favor, cero, si aquí hasta la de 36 se mueren, esas son las cosas que, uno escucha allí, cero, 24 semanas, otra vez, pero por qué me vas a preguntar, otra vez, cero, en qué está beneficiando el feto, en nada, entonces, tener una conducta expectante, en estas edades estacionales, no logra ningún objetivo en el feto, ahora, usted dice, bueno doctor, pero entonces, tome la ultra agresiva, porque la ultra agresiva, está más rápido, listo, ya va, tenemos que tratar de tomar las medidas, que logren, el mejor resultado posible, para ambos, por eso es que ahí viene el equilibrio, entonces, la mejor forma, de lograr ese equilibrio es, bueno, vamos a interrumpirlo, pero vamos a esperar 48 horas, para colocarle el inductor de madurez pulmonar, para darle una mayor posibilidad, a ese feto, que van a ser, de poder sobrevivir, y su neuroprotección, y allí, interrumpe el embarazo, que después el bebé, pueda salvarse o no, ya dependerá del manejo, del punto de vista de neonatología, pero nosotros estamos logrando, consensuar, la mejor conducta posible, en función a lo que tenemos, ahora, usted me puede decir, porque yo estoy hablando, en función de este hospital, pero, usted está en otro hospital, no vamos muy lejos, vamos a Argentina, o a Chile, donde la sobrevida neonatal, es muchísimo mayor, y a ti te dicen, por ejemplo, que la sobrevida, a las 24 semanas, es, del 30%, y que a las 22 semanas, es cero, o sea, tú estás, en dos semanas, incrementando, las posibilidades, de sobrevida, en un 30%, en ese feto, aquí es otra cosa, aquí yo por lo menos, tengo que pensar, entonces, hablamos con neonatología, neonatología, evalúa también a la paciente, se ven las características, y se toma una decisión, en función a este 30%, ok, es distinto, por eso es que va a depender, del centro de salud, donde usted se encuentre, poder tomar una conducta, si, por ejemplo, en el caso de sistema cerca, 27, y usted le dicen, en el centro de salud, miren, a las 27, la sobrevida, es del 30%, pero a las 28, resulta que se incrementa, un 15%, un 20%, hasta un 50, esperar esa semana, estamos incrementando, las posibilidades, de sobrevida, de una manera significativa, en el feto, entonces, ahí uno tiene que, tomar la mejor decisión, y si la condición, de la madre, lo permite, nosotros pudiésemos, esperar esa semana, y hablando de ustedes, muchos de ustedes, a lo mejor, se van del país, y van a trabajar, en otros hospitales, en Argentina, en Chile, donde la sobrevida, muchachos, en Chile, y en Argentina, neonatal, es muchísimo mayor, que aquí, en función de la edad estacional, ahí hay centros de salud, por ejemplo, en Argentina, donde 22 semanas, ya hay sobrevida, o sea, aunque sea el 1%, pero hay sobrevida, entonces ya, uno dice, oye, es distinto, a las 23, a las 24, ya es un 20%, oye, es distinto, pero acá no, aquí no tenemos condiciones, en toda Venezuela, de hecho, en las jornadas, de obstetricia y ginecología, el tema era el mismo, en Caracas, en Valencia, donde sea, todos los colegas, de cualquier parte, y de los más altos rangos, era el mismo clamor, o sea, nosotros no tenemos, servicio de neonatología, óptimo, la sobrevida es cero, hasta las 35 semanas, la sobrevida, no es lo que uno, esperaría encontrar, que es decir, que si yo tengo 34, y tengo una sobrevida del 80%, yo no tengo que estar pensándolo mucho, yo confío en el servicio de neonatología, y interrumpo el embarazo, beneficio a los dos, porque tengo un servicio de neonatología, que va a actuar, con ese bebé, ese es el drama, que vivimos acá, y ese es lo difícil, de tomar nosotros, decisiones, por eso es que nosotros, tampoco podemos, tomar decisiones a la ligera, muchas veces, se toman decisiones, 30 semanas, ¿cuánto tiene la atención? 160, 110, pídela de una vez, oye vale, son 30 semanas, ya va, o sea, vamos a pedir los exámenes, vamos a ver si el reposo, si algún manejo, nos permite poder prolongar, qué pasó aquí, vamos a ver, por eso es que, los extremos, son malos, uno tiene que pensar, muy bien las cosas, y si tenemos un centro, donde podamos mandar a la paciente, con mejores condiciones, la mandamos, ok, . . . . Gracias por ver el video.